Muy buenas tardes amigos del canal 21 TV Huanca, nos encontramos con uno de los participantes ¿Cuál es tu nombre amigo? Edgar Puris Medina ¿Es la primera vez que vas a participar aquí en la Maratón de los Andes o ya has participado? Es la primera vez que voy a participar en la Maratón de los Andes Y cuéntanos, ¿tienes alguna preparación? ¿Te has preparado antes ya? Venimos preparando ya medio año ¿Medio año? ¿En qué consiste tu preparación? Nuestra preparación consiste en correr, en el polideportivo estamos preparándonos Los días, miércoles, viernes y sábados ¿Y en cuánto? 8 kilómetros, 8 kilómetros, dando la vuelta al estadio ¿En cuanto a tu alimentación, eso también influye mucho? ¿Qué tipo de dieta es lo que consumes para durar toda la carrera? Sí, nos estamos alimentando con bastantes proteínas Ya el entrenador nos está diciendo qué podemos comer Y más que nada proteínas ¿Cuentas con un entrenador? Sí Con un entrenador Ah ya, genial, genial, genial Entonces muchas gracias por la entrevista Acá contamos con uno de los participantes de la Maratón de los Andes 2023 Muchas gracias Bien amigos, nos encontramos con otra de las participantes ¿Cuál es tu nombre? Jennifer ¿Es la primera vez que vas a participar en la Maratón? Es la primera vez ¿Te has estado preparando previamente para la carrera de mañana? Sí, he ido entrenando Yo trabajo por la selva, que es en ese tipo Y de todas maneras con los videos Así me he ido entrenando Parte de eso también en el proceso He ido conociendo pues a personas que me han ido enseñando Así corres, esto, hace esto O que te van a irte ayudando Para que por lo menos te aguante El tiempo de este fondo Que es 42 Bueno, en mi caso es 42 por la edad ¿Y cuentas con algún entrenador? ¿Alguien que te esté orientando? ¿O por tu cuenta estás preparándote? No, yo sí lo hago por mi cuenta Porque es un tema más Primero lo empecé así como un gusto Como un trote Y luego de ahí Como que miraba carreras Y dije, a ver, a ver Y ya, luego te va gustando Y ya, bueno Yo por mi trabajo más que nada Como que donde trabajo No es que hay un entrenador específico Entonces con videos Así me voy guiando En cuanto a lo psicológico Que también es importante ¿Cómo te estás preparando mentalmente Para la carrera de mañana? Ahorita muchas emociones juntas La ansiedad A veces ni siquiera se puede dormir Pensando, ¿no? En que si lo voy a lograr o no Porque de verdad hace la primera vez A lo mucho he corrido a los 21 Y de ahí a más No sé qué pase con mi cuerpo Pero de todas maneras Las ganas de querer llegar a la meta están Entonces creo que eso es lo más anímico que tengo Y de decir, lo logré Más allá del tiempo Y de la distancia y demás Entonces, ¿cuáles son tus expectativas para mañana? Entonces, ¿cómo crees que te va a ir? Pues entonces, este ¿Tienes la esperanza de que vas a lograr toda la carrera? Con fe lo logro Sí, llegar Llegaras Y de verdad, sí quiero Definitivamente lo quiero lograr Espero el cuerpo BD Y también la mente Porque a veces la mente te dice Ya no, ya no Pero quieres seguir Las fuerzas que te de Listo, muchas gracias Que estábamos con una de las participantes De la Maratón de los Andes Muchas gracias Bien, a mí nos encontramos aquí En las inscripciones de la Maratón de los Andes Y aquí nos encontramos con un participante ¿Cuál es su nombre? Mi nombre, ¿qué tal? Eduardo Díaz Mi nombre es Eus Velázquez Bien, con Eus Velázquez nos encontramos Cuéntanos, ¿es la primera vez que estás participando? ¿Ya tienes experiencia en este tipo de carreras? No, en realidad yo soy un atleta Ya que participo en maratones por muchos años Bueno, he empezado con media maratones Que es 21 kilómetros Y hace 8 años más o menos Vengo participando en maratones completos O sea, 42 kilómetros ¿Cuál es tu preparación para Antes de correr una maratón así tan larga? Ya, mi preparación es bastante exigente Yo corro 4 veces por semana Y también combino con ejercicio de En gimnasio, en gimnasio, sí ¿Cuentas con algún entrenador o algún preparador O tú te preparas por tu cuenta? Por ese lado, personalmente Yo mismo me preparo, sí En cuanto a tu nutrición también ¿Qué tipo de dieta es la que llevas Para poder participar en este evento? Claro Claro, pues este evento Mayormente consumo carbureatos Pero sin descuidar la proteína Pero sí hay que hacer un balance El balance para que el músculo se mantenga Fortalecido y mantener también El cardio respiratorio que nos dan los carbureatos Bueno, lo psicológico también influye mucho Y mentalmente, ¿cómo te preparas para la carrera de mañana? Bueno, me he preparado muy bien para mañana Con el apoyo de toda la familia He venido de Lima Con toda la gana de participar en una maratón completa Que es 42 kilómetros Pero no, lamentablemente les comenté el caso, ¿no? El tema, ¿no? Y yo creo que son normas Pero hay que respetarlas Claro, y bueno ¿Cuáles son tus expectativas para mañana? Mañana Debo terminar más o menos en cuatro horas Ese es mi promedio Terminar la maratón Ah, ya, ya Muy bien Muchas gracias Edu Por la entrevista, por tu tiempo Y bueno, acá un participante de la maratón de los Andes Gracias Gracias Muchas gracias Y a Cursión Banca también Genial ¿Cuentas con algún preparador físico? ¿Algún entrenador? ¿O tú te preparas por tu cuenta? No, efectivamente Yo tengo un entrenador Se llama Zunil Cerna Sí, sí Es un entrenador acá de Huancayo Sí, sí Genial Él entonces te dará todo tu nutrición Todo lo que tienes que alimentarte Para la carrera así tan larga Efectivamente Él nos orienta Sí Te toman todo Es una orientación Genial ¿Cuáles son tus expectativas para el día de mañana? ¿Cómo crees que te va a ir en la carrera de mañana? Bueno Yo voy a correr 21 kilómetros Sí Bueno, sí Voy a hacer lo mejor posible Entonces vas a dar tu mejor esfuerzo ¿Crees que vas a poder llegar entonces hasta la meta? De antemano Una preparación ya Tiene que llegar Entonces ya se ve que tiene mucha experiencia aquí el amigo Y bueno Entonces es uno de los participantes Para la Maratón de los Andes del día de mañana Muchas gracias Ya Gracias Bueno, acá quiere mandar un saludo Perdón, quiero hacer un saludo Al alcalde de Coneica Señor Ledesma Por el apoyo que me está dando Digamos En la publicidad No, de parte de mi distrito de Coneica Huancabelica Ya Muy agradecido Al alcalde Bien, acá el saludo entonces de nuestro amigo Paral de la provincia de De Huancabelica Entonces muchas gracias por la entrevista amigo Aquí en la Donde están inscribiéndose Todos los participantes Para la Maratón de los Andes Que va a ser el día de mañana Nos encontramos con La señorita María María Gladys Cuéntanos acerca de De su participación aquí Es la primera vez que van a competir En la Maratón de los Andes Sí, es la primera vez Y venimos con todas las buenas vibras Para Para ver este Cómo se siente Y el próximo año Animarme a correr los 42 kilómetros Sí, la mía también es la primera vez Esperemos que me vaya bien Ustedes son de aquí De Huancayo O vienen de otro lado De Lima No, de Lima De Lima De Lima De Lima Entonces bueno Es su primera vez No cuenta con un preparador físico O sea, se están preparando Por su cuenta Para el día de mañana Sí Nosotros nos preparamos Este Bueno, a diario Por nuestra propia cuenta Sí En cuanto a su nutrición También eso es muy importante También Qué tipo de alimentación O dieta están llevando Para poder Participar en el evento de mañana Bueno Una alimentación balanceada ¿No? En carbohidratos Proteínas Y Y bastante agüita Para hidratar Bastante agüita Agüita Es por ahí para hidratar Sí, bueno Es importante el agua Y todo eso Y bueno Psicológicamente también ¿Cómo se están preparando? También También Psicológicamente Ya no te venimos mentalizados Para mañana Para la carrera Sí Sí Bien Entonces ¿Cuáles son sus expectativas Para el día de mañana En la carrera? Bueno A dar todo A dar todo A dar todo Y hacer más o menos En dos horas Pues no Porque allá En Lima Es diferente Pues no Acá por la altura Si mañana Esperemos que nos vaya muy bien Más que todo Más que todo Por la respiración Porque estamos A trescientos y pico De altura Y en Lima Es diferente La respiración Eso es lo único Nomás que bueno Yo estoy un poquito Nerviosa Bueno Hoy día hemos entrenado Un poco Y hemos respondido Felizmente Entonces ya han estado Aclimatándose Ya han venido previamente Desde ayer Desde ayer Desde ayer Recién pocos días Pero igual Nos está ayudando bastante Genial Entonces Mucha suerte Para muchos éxitos Y muchas gracias También por La entrevista Del día de hoy Para el canal 21 TV Huanca Muchas gracias 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 Gracias